1. Juan Carlos lleva un traje de baño. Juan Carlos lleva un traje de baño. 2. Eva lleva un suéter, un sombrero y unas botas. 3. Pedro lleva pantalones cortos, una camiseta y unos zapatos de tenis. 4. El señor Montoya lleva un traje elegante, con una camisa blanca y una corbata negra. 5. La señora Montoya lleva un traje elegante, con una camisa blanca y una corbata negra. 5. La señora Rivera lleva un vestido elegante, un sombrero y una bolsa. 6. El señor Rodríguez lleva una bufanda, un sombrero, unos guantes y unas botas. 6. El señor Rodríguez lleva una bufanda, un sombrero, unos guantes y unas botas. 1. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Buenos días. ¿En qué puedo servirle? 2. ¿Qué color prefiere usted? 3. ¿Qué talla necesita usted? 3. ¿Qué talla necesita usted? 4. ¿Quiere usted algo más? 5. ¿Cómo paga usted? 5. ¿Cómo paga usted? 6. ¿Cómo paga usted? Gracias.